Muy buenas, damas y caballeros de la noche. Sexto episodio de Boba Fett y joder, muchas cosas. Yo es que al final ya no puedo. Mira, vamos allá. Es que hay muchas cosas en este episodio, pero a mí lo que me ha flipado es ver en carne y hueso, bueno, en CGI, en live action, Kat Bane. Este cazarrecompensas de color azul apareció en The Clone Wars y llegó a enfrentarse al mismísimo Obi-Wan Kenobi. Y finalmente le vimos en Bad Batch cazando al clon Omega, la clon femenina de Django. Cory Barton, que le puso voz a este cazarrecompensas implacable, repite aquí para ponerle voz a su versión en live action. Es de la raza Duro, la cual vimos de pasada en el episodio 4 en la cantina. Pero lo mejor es como Dave Filoni presenta al personaje aquí, con esas referencias claras al gran director de Spaghetti Western, Sergio Leone. Con ese plano viniendo por el desierto como ya hizo Leone con hasta que llegó su hora, con Henry Fonda. Este personaje además recuerda mucho a Lee Van Cleef, sobre todo con el sombrero y la actitud. Pero además el duelo con el Marshall Cobb Band, que nos muestra todos los planos típicos de Sergio Leone. Desde el plano de la mano cogiendo el arma, el de detrás de la pistola, hasta el primerísimo primer plano. En este duelo si están el bueno, el feo y el malo, ya sabemos quién es el feo. ¡Brutal, Filoni! Poco live action has dirigido, tío. Tienes una mano increíble para esto. Y es que después hay más aún. Vuelven Grogu, Skywalker, y madre mía ya sabemos dónde se han dejado la pasta en esta serie. Porque el CGI en la cara de Mark Hamill es brutal. Mucho más creíble que lo que vimos en el final de temporada de Mandalorian. Una pena que la versión doblada en español no tengamos al maravilloso Salvador Vidal. Mi padre tuvo un destino especial. El destino de Darth Vader. Pero bueno, compensa porque en la versión original sí que tenemos a Mark Hamill poniendo de nuevo voz a sí mismo. Y parece que han hecho un retoque digital para que suene así como más joven. Tenemos homenajes a Yoda por todas partes con la frase de Luke diciendo No lo intentes, hazlo. Suena también el leitmotiv de Yoda varias veces o el tema de la fuerza con Luke que pone la piel de gallina. Y bueno, la espada de Yoda y ver a Grogu dando saltos como el mismísimo Yoda pues no tiene desperdicio. Mención especial a los Jawas saludando a la nave de mando en plan ¡Eh! ¡Yo ayudé a hacer esa nave! Me moría de risa con esa mierda. La Academia Jedi que están construyendo creo que es igual que la que destroza a Kylo Ren. También vemos a la Orden 66 en el recuerdo de Grogu destruyendo esa especie de templo en el que estaba él. Y esto que me jode mucho los Jedi otra vez manipulando y haciendo que elijas entre una cosa u otra. Elige el camino del celibato Jedi o haz tu vida. Joder, si es que esto solo os ha traído problemas yo pensaba que Luke haría las cosas de otra forma diferente. Si es que todos sabemos que Obi-Wan y Yoda manipularon a Luke y le mintieron diciéndole que Darth Vader mató a su padre para que se lo cargue. Ni le contaban que tenía hermana, ni... Pero bueno, el capítulo es la hostia. Quería contar estas curiosidades y si has visto alguna que me haya dejado déjalo en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡C стороны! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!